Bienvenidos al NOTIUSPEC. La entidad participó en la jornada de seguimiento a los procesos de atención en salud en el establecimiento penitenciario de Calarcá, convocada por la Contraloría General de la República. Aquí les contamos más. En coordinación con el INPEC, el área de logística de la entidad, participó en esta jornada en la que se definieron procesos para fortalecer las rutas de acceso a los servicios de salud para la población privada de la libertad, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar articuladamente con los diferentes actores del sistema de salud, en donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la USPEC deben implementar y evaluar continuamente el modelo de atención en salud. La USPEC presenta en las quintas olimpiadas organizadas por el sector justicia. Más de 70 funcionarios están participando en las diferentes modalidades deportivas que hacen parte de las quintas olimpiadas del sector justicia, las cuales fueron inauguradas el 1 de septiembre en las instalaciones del cubo en la caja de compensación por subsidio. Esta actividad, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se realiza desde el año 2013, con el fin de unir a todas las entidades adscritas en un espacio de integración y convivencia. Entre las disciplinas deportivas que se están disputando están ajedrez, bolirrana, bolos, fútbol masculino, minitejo, parqués, tenis de mesa y voleibol mix. Y en nuestra sección La Ciudadanía Pregunta, vamos a responder la inquietud que tiene uno de nuestros seguidores. Veamos cuáles. Aparte de construir cárceles, ¿qué más hace la USPEC? También gestionamos y operamos el suministro de bienes y la prestación de los servicios de alimentación y salud. Para este último, la USPEC contrata a una entidad fiduciaria para administrar el Fondo Nacional de Salud, cuya destinación es la contratación y pagos de los prestadores de este servicio. Igualmente adelantamos la contratación para la prestación de los bienes y servicios de vigilancia electrónica para la población privada de la libertad, dotación y modernización de sistemas tecnológicos de vigilancia y comunicaciones para los establecimientos emitenciarios a nivel nacional, así como bienes para la seguridad del cuerpo de custodia y vigilancia del interno. Llegamos al final del NotiusPEC, nos vemos en una próxima emisión.